Lo que ocurrió justamente en la ruta 307 con este derrumbe que estás viendo. Fíjate lo que es impresionante, cómo caen las piedras sobre esta ruta que dejó aislada por un momento la conexión entre la provincia de Tucumán, de la capital tucumana, y la localidad de Tafí del Valle. Lo cierto es que la interrupción se dio entre el kilómetro 13 y el 52 para no transitar en la quebrada. Esto lo habían informado en el día de ayer. Fue debido a un derrumbe provocado en diferentes lugares del camino hacia los valles tucumanos que estuvo intransitable en el día de ayer para justamente poder llegar a los puntos turísticos de la provincia. El informe policial dio cuenta de que la ruta 307 a la altura del kilómetro 47, producto de un derrumbe, permaneció cortada al tránsito de vehículos. Esto en el día de ayer. Se tomó conocimiento ayer a la mañana de la caída de piedras y tierra sobre el camino que lleva a Tafí del Valle a causa de la intensa lluvia. Minutos más tarde informaron que había otros dos cortes a lo largo de la traza de la ruta 307 que, bueno, finalmente quedó habilitada a partir de las 6 de la mañana del día de hoy. Confirmaron que, bueno, quieren poder terminar con los trabajos de desobstrucción por completo. Igualmente se puede circular con mucho cuidado. Van a estar vigilando la policía tucumana que no solo se exceda la velocidad, sino que haya nuevamente algunos movimientos de piedra y barro que caigan sobre la ruta 307. El servicio de transporte privado a las villas turísticas también se vio afectado en el día de ayer por el corte obligado de ruta. La empresa Aconquija, única firma con permiso de exploración comercial de la ruta 307, confirmaron que los pasajes adquiridos en el día de ayer tendrán validades en los mismos horarios que figura en los boletos. La verdad es que fue un susto terrible cuando esta ruta se tuvo que interrumpir por el desmoronamiento de los valles tucumanos sobre la ruta 307.